La famosa se ha vuelto toda una influencer de la moda Chiquis, Rivera sigue dando de que hablar foto, Chiquis oficial, Instagram stories Chiqui Rivera continúa dando pasos firmes como una influencer de moda y belleza en Instagram. La famosa hija de la fallecida Jenny Rivera comparte día a día tips para lucir hermosa, así como sus atuendos para mujeres con curvas. La intérprete de Entre Botellas publicó en la red social una foto de un vestido que ha dado mucho de que hablar. El atuendo era pegadito a su cuerpo que delineó toda su figura a la perfección. Siendo cortito el vestido, sus piernas quedaron descubiertas alentando las reacciones de sus fans en la red social. La verdad estás preciosa, siempre te admiro mucho chula, escribió un seguidor. El vestido y el color te quedan preciosos, otro fan anotó. Punto. Muy bella esta niña, otro admirador comentó. ¡Suscríbete al canal!